y es que le llama caro brito papelero y lambón a alofoque situación entre caro brito y alofoque al parecer la penalista caro brito ya no quiere seguir trabajando en el edificio rojo ya que le llamó lambón y papelero a santiago por realizarle una entrevista a crazy design para que aclara el lío entre la propia caro y sandra b rocal así que vamos a ver si tenemos las declaraciones de caro brito me parece la adelante y continúa la novela de dos mujeres un camino y en esta segunda parte que se ha destapado es en donde ya caro se ve que supuestamente yo me encuentro todo muy mediático muy aburrido muy planeado que ya está cansada de que sandra la tome en su boca y dice que si la voy a mencionar va a soltar otra prueba más a lo cual sandra en el programa nuevo que está él le responde diciendo que ya no tiene miedo de pasarse navidad o año nuevo sola que ella está dispuesta que si lo tienen que de verdad lo suba porque yo dije ya que un show mediático es buscando son sonido ya al nivel porque al principio si dije con chale pero si caro de verdad tiene una prueba ya para que sandra suerte a crazy y que se acabe toda la suerte y no habla tanto así si dice que sandra ya sea muy creída que esto y que lo otro no hubiera hablado de sensing filtro y nada más sube las pruebas y el vídeo con lo que todo mundo está esperando la famosa prueba o sea como que le siguen dando hincapié las malas lenguas y páginas amarillistas dicen que este tipo de sonido que ya han tenido para promocionar la actividad en la cual ellas dos estarán participando no sé si este fin de semana o es el otro de arriba me corrige a dos y alex macías entre otras personas estarán entonces muchos dicen que ese tipo de ese show de que para promocionar esa cosa se le cae el sonido eso es lo que dice lo que están diciendo tú sabes yo no sé pero ya se están viendo muy ridícula como dijo muy césar césar a las dos no le luce le luciría como diseñar los pokémones quieren desbloquear que están subiendo tipo marcha pero a ellas mujeres con trayectoria que que han estudiado para estar en estar y todo eso que sigan con este show por crazy design es bastante y desde que sandra pero no di que a crisis de que hay un perrito y dije no me molesta no es una vagamundería enorme que ya haya perdonado a crisis porque le llevo un pejo al panel esa es mi opinión más a que si esa mujer es de esa cara brito me tiene yo no quiero ni hablar de calor brito vamos a estar empezado a mí porque que ella habla como con esa autoridad como que como ella 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 le jura que ella realmente porque imagínate tú pero tú sabes que si eso es así ese mediante se le cae me entiende entonces supuestamente crazy o sea perdonaron a crazy porque el desliz fue fuera del matrimonio o sea cuando estaban dejados o sea que no cuenta si usted y si usted y yo estamos dejados yo tengo una una vaina por ahí y usted también por eso eso no puede ser eso no me cuadra a mí sí pero esos son ellos por eso tiene ellos son así tú me entiendes así que yo se entiende ellos volvieron y esta oficial de su tigre y él me imagino pero cuál la necesidad de caro y brito que yo sé que también que es un sonido porque ella decirle de que lambón a santiago matérico un blanco y un papelero el jefe o sea ya tú sabes que son montados tú le dices eso de verdad santiago y santiago y tan santiago tomando una cancelación al otro día pero como yo sé que son montados mandado por ahí mismo para mí te sofarando la paella mantener este porque que no tienen más tema no tienen más contenido me entiende se le acabó ya el contenido entonces tú sabes que los ideales de esos programas eso el chisme la chica y perdieron el norte ya la gente de sin filtro demasiado eso es la opinión mío yo me entiendo primero por él por la parte de camila si ellos van a hacer un evento para que está con esta checha de este sonido de que para promocionar el evento oye que en qué parte de la farándula porque que hubo un consenso para que las la música los eventos tuvieran que sonar a base de escándalo de gente o sea en qué momento de la farándula dominicana llegó ese consenso eso es una es una ridícula eso por el lado de camila y por el lado de entonces peor todavía que utilicen eso que hablen de eso para promocionar o para que un programa suene para que un programa tenga rating o sea en qué momento entonces esto es una ridiculez que están haciendo ella y en el caso de sandra le luce mucho peor a ella porque una mujer veterana que sabe todo el sábado 16 de sábado bombazo navideño batallillo elvis cantando y entre los presentadores estarán jenny blanco alex masías caro brito sandra vez roca se van a matar ella no quien te dijo a ti la gente pobre que se mata su profesional que algún torio hay hasta por eso sale porque un evento no villalona hay presentadores que no se hablan y tiene que presentar junto gracias a sandra gracias caro estar aquí con rango guau negocio empresario que apapó el vela si debe dar a la dema por vela ella haciendo de parte de payasas al lado dándose de que ve ese abrazo lo la busca y le dan todo lo cual el único malo responsable hay de toda esa falta de respeto santiago matías claro y yo siendo jefe de falta de respeto va ahí mismo vaya ese día y tenga pase por el curso humano cancela conviértase en una jessica 2 normal no tengo más que decir